Recuerden tomar la flauta con su mano izquierda arriba y su mano derecha abajo Para esta melodía necesitarás las notas Si, La, Sol, Do agudo y Re agudo La nota Do con el agujero de atrás tapado Para la nota Re agudo necesitaremos destapar el agujero de atrás Y tapamos el segundo agujero Haremos Do agudo y Re agudo Do, Re agudo Do agudo, Re agudo Y necesitaremos la nota Re grave Que es tapando casi todos los agujeros Excepto el último Esta es la nota Re grave Do, Re agudo Durante toda la melodía es importante que permanezcas con tus dos manos cerca de la flauta Aunque no vayas a tocar la nota Re Es importante que esté cerca para cuando se acerque ese momento Solamente tendrás que bajar tus dedos Y tocar la nota Re en su momento Recuerdo cuando veas una nota blanca Significa que esa nota le vas a soplar dos tiempos Vas a soplar una vez Pero que dure dos tiempos Por ejemplo Si blanca Si figura negra Y si tenemos notas repetidas Entonces vas a soplar dos veces Por ejemplo Si tienes dos figuras de negra seguidas Con la nota Si Si, Si Entonces vas a soplar dos veces Tu, Tu Y si Si tengo una figura blanca Con la nota Si 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 tengo una figura de blanca Con la nota Re Recuerda que al practicar varias veces Podrás subir tu velocidad Y saldrá tu sonido mucho mejor Y después intentarás Tocar la melodía un poco más rápida Tocar la melodía un poco más rápida Y después Y después Ubiquen primero donde se encuentran Sus dos teclas negras Para ahí ubicar la nota Re Y de ahí ya salen el nombre de sus otras notas Do, Re, Mi, Fa, Sol La, Si, Do, Re Ubiquen sus notas primero del piano donde está la nota do do central do agudo y ahí ubican las notas de su canción sol, la, si do, re agudo empezamos con la nota así y 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